Con amor eterno tú Me amas Jesús Viste tu vida por mí Al morir en la cruz Descendiste oh Dios del cielo Para darme tu amor Y limpiaste mis pecados Oh Cordero de Dios Imposible es olvidar Que moriste en una cruz Para darme vida eterna Mi Señor Jesús Imposible es olvidar Que cargaste una cruz Para darme vida eterna Mi Señor Jesús Música Por tu gracia me salvaste Bueno eres Señor En tinieblas yo vivía Y tu luz me alumbró Yo no sé por qué me amas Nada bueno hay en mí Vanidades son mis obras Y aún te acuerdas de mí Imposible es olvidar Imposible es olvidar Que moriste en una cruz Para darme vida eterna Mi Señor Jesús Imposible es olvidar Imposible es olvidar Que cargaste una cruz Para darme vida eterna Para darme vida eterna Mi Señor Jesús Y me diste vida eterna Mi Señor Jesús Y me diste vida eterna Mi Señor Jesús Amén